Es momento de seguir con el capítulo número 2 en el cual habla sobre estilos de CSS o formas de estilizar nuestra aplicación. Hay varias formas de hacerlo en Next, pero lo que vamos a ver en este capítulo es cómo poder añadir un CSS de manera global o un estilo global en nuestra aplicación. No necesariamente tiene que ser el Tailwind, pero luego vamos a ver la parte de Tailwind, que todo el dashboard está construido con Tailwind y también veremos la parte de CSS Modules, que básicamente esto les va a permitir a ustedes poder trabajar sus estilos como si fuera un objeto literal de JavaScript. Esto es bien genial. También ayuda mucho a que ustedes puedan tener la encapsulación de CSS para sólo ciertos componentes si así lo llegan a necesitar. Bueno, Tailwind no es más que... Hay gente que le dice que es como un framework de CSS, pero piensen en Tailwind para no calentarnos la cabeza y esto tampoco ustedes van a ver un tutorial de Tailwind en este tutorial, valga la rondacia también, pero Tailwind sería como un montón de clases utilitarias de CSS creadas por ustedes para que su aplicación luzca de una manera única y fácilmente ustedes pueden aplicar todos los estilos de CSS que necesiten. Lo cual es bien conveniente porque como Next ahora trabaja casi todo en el server side o busca fuertemente trabajar en el server side, esto es bien útil porque ya podemos mandar los estilos previamente creados y incrustados en nuestros componentes. Bien, bien, bien útil. Y también vamos a aprender cómo añadir estilo condicional o clases condicionales utilizando el paquete o la función utilitaria CLSX, que esto no es propia de Next, es un paquete de terceros. Entonces, para aplicar un estilo global, lo podemos hacer mediante nuestro layout.tsx, el que se encuentra en el root de la aplicación y copiamos esta línea, control-c, regresemos a el layout.tsx y aquí lo vamos a pegar. De nuevo, recuerden que todo layout, toda página, toda pantalla de error, lo que sea que ustedes tengan en su aplicación de Next va a pasar por este root layout. Entonces, esto literalmente está colocando esas clases de CSS que tenemos definidas aquí, que tenemos definidas en este global CSS. Estas clases se van a aplicar en toda su aplicación. Si ustedes solo lo quieren aplicar por, por ejemplo, tienen algunos estilos para un layout o para un dashboard en particular, entonces lo colocarían en el layout de ese dashboard. Y todos los elementos o sus hijos van a tener ese CSS de manera heredada. Bien, bien conveniente. Gracias a los cambios, regresemos a nuestra aplicación y debería de verse más o menos así. Ahora, aquí hay un error medio interesante que me está apareciendo. Me dice que encontró dos elementos con la misma llave. Hay varias cosas que pueden ser relacionadas a que todavía el ejercicio no está terminado, pero estos errores o slash warnings no les quiten mucho el sueño, porque posiblemente después vamos a regresar al ejercicio y lo vamos a pasar. Pero si ustedes no lo quieren ver, me parece interesante de que cuando deshabilitamos la opción del Turbo no aparece ese error. Grabo los cambios, voy a venir por acá, cancelar, volver a subir y esto hace que ya no tengamos ese inconveniente, ¿no? Bien extraño. En fin, no importa. Pueden seguir trabajando con Turbo o no, queda mucho su discreción. Ahora sigamos bajando, sigamos bajando y podemos ojear el global.ccs. Vamos a anotar las directivas de Tailwind, las cuales ya nos van a habilitar todo lo que es Tailwind en nuestro proyecto. Si ustedes quieren saber más sobre Tailwind, pueden irse aquí a la documentación oficial, ver sus clases utilitarias, que son un montón. Al inicio puede ser algo abrumador Tailwind, pero a la larga se está haciendo un estándar hoy en día para trabajar nuestras aplicaciones porque nos permite hacer un estilo realmente único por aplicación. A diferencia de que si trabajáramos con Bootstrap, nosotros sabemos que en Bootstrap todas las aplicaciones lucen de una manera muy similar, la fuente es muy similar, pero bueno, se puede personalizar también. En fin, se puede hacer una prueba. Si ustedes copian esto, van a ver que van a poner un TextBlue. Esto lo podemos colocar en, vamos a nuestro Page. Podemos irnos al Page donde dice Acme Logo. Podemos pegar eso por ahí. Graben los cambios. Voy a regresar a nuestra aplicación y aquí está, solo que no se ve porque tenemos ese TextBlue que casualmente es el mismo TextBlue que tenemos por aquí. Si quieren, cortemos ese TextBlue y pongámoslo en otro lugar. Por ejemplo, arriba de este párrafo que tenemos por ahí. Graben los cambios. Regresamos y ahí tenemos I'm Blue. Y lo pueden poner aquí con Green y otro montón de colores que ya vienen predefinidos en Tailwind. Y ahí lo tenemos. Sigamos. Luego se nos dice que podemos abrir en el Page.tsx y jugar un poco con estas clases, que básicamente la única que hay de diferencia con el código que ya tenemos es este Blue600. Copiense esto. Regresemos a nuestro Page.tsx. Búsquense estas dos líneas que están aquí arriba del Main. Péguenlo y van a notar que lo único que está cambiando es este Blue600. Solo que no vamos a poder apreciarlo realmente porque es muy sutil. Pero pongámosle unos 900 mejor para que se mire más fuerte. Y ahí claramente estamos viendo ya aplicado ese estilo. Todo sucede muy rápido. Muy, muy, muy útil y conveniente. ¿Ok? Sigamos. Voy a bajar un poco más. Y se nos dice que vamos a hacer un juego con Tailwind. Copiamos el siguiente código y lo coloquemos justo arriba del Peelement dentro de nuestro Page.tsx. Vamos a copiar esto justo arriba del Peelement. Entonces empiezan a buscar por acá. Y aquí está nuestro Peelement, nuestro párrafo. Y arriba del párrafo es donde vamos a pegar ese código. Voy a grabar los cambios. Vamos a ver qué figura geométrica es la que hace. Y creó ese triangulito. Ya podemos quitar eso de un Blue porque la verdad es que ni siquiera es azul. Y ya tenemos nuestro triangulito. Sigamos. Tiempo para una pregunta, un quiz o un cuestionario. ¿Qué forma es la que ustedes están viendo con el código anterior? Y es un triángulo negro. Entonces revisamos y perfecto. Ahora vamos a hablar sobre los módulos de CSS, los cuales nos va a permitir a nosotros hacer una encapsulación. Pero para poderlos utilizar tiene la regla de que ustedes tienen que ponerle .module.css si no, no les va a funcionar. Tienen que poner ese nombre. El lugar o directorio o carpeta donde ustedes ponen esto depende totalmente de ustedes. Y vamos a ver que aquí nos están recomendando colocarlo nuestro home.module.css dentro de UI. Entonces vamos a venir por acá. Dentro de UI. Clic derecho. Nuevo archivo. Peguemos ese nombre. Ah, me dice que ya lo tengo creado. Perdón, perdón, perdón. Ya lo había creado. Y ahí dentro de ese archivo, ustedes lo copian y lo pegan. Perdón, por eso me tocó hacer un rollback y pues se me quedó este archivo por ahí. Pues bueno, home.module.css lo pegamos por ahí. Grabense los cambios. Y ahora podemos regresar a nuestro page.tsx. Importar los estilos globales. Vamos a hacerlo. Vamos a regresar al page.tsx que se encuentra en el root de mi aplicación. Importamos los estilos globales. Que de nuevo, yo prefiero tener las importaciones de React al inicio, luego las de Next y luego las personalizadas mías. Que en este caso, el de Acme logo también lo pondría abajo. Porque estas son personalizadas mías y estas son propias de Next. Y aquí voy a tomar esta importación y lo vamos a colocar reemplazando el código anterior que teníamos. Que era este de aquí. Comentémoslo y pegamos esto. Grabense los cambios. Voy a regresar aquí a la aplicación y tenemos el mismo triángulo. Noten que aquí apareció un punto y coma. Es porque aquí, no sé por qué hay un punto y coma que no debería de estar. Ok. Y ahora sí, regresemos y ahí ya lo tenemos. Y tenemos nuestro triángulo hecho de la misma manera. Otra de las ventajas es que si ustedes quieren aplicar Tailwind por aquí, pueden poner Apply y empiezan con su Text Green y todas sus clases de Tailwind que ustedes desean, también se puede hacer por ahí. Y otra cosa genial es que si creamos el Shape 2, por ejemplo, y le pongamos cualquier cosa, un Height de 100. Tengo el Shape 1 o Shape normal y el Shape 2. Algo genial que esperaría que pronto se actualice en la extensión de Visual Studio Code de CSS Modules es que yo pueda poner punto y que me aparezcan las opciones. Esto funciona si ustedes no tienen la arroba, es decir, punto slash y lo importan desde ese path. Y aquí ustedes ya van a ver que aquí sí ya funcionan los módulos de CSS. Bueno, espérense. Vamos a volverlo a escribir. Creo que no es el path, porque es un path relativo donde me encuentro. Sería UI slash Home HomeModule.css. Y ahora aquí sí ya debería de poder ver punto Shape normal y el Shape 2, porque estos están en ese archivo. Pero de nuevo, que eso no les quite mucho el sueño. Idealmente yo prefiero manejarlo con la arroba. Termina siendo bien conveniente y es parte del estándar que ya está puesto en la parte de Next. Pero bueno, esperemos que eso se arregle muy pronto en los módulos de CSS que no tienen nada que ver. Next es una extensión de Visual Studio Code. Sigamos viendo la documentación que tenemos por aquí. Ya hicimos esta parte de la incorporación de ese shape. Nos pregunta un quiz. ¿Cuál es el beneficio de utilizar los módulos de CSS? Vamos a ver. Incrementa el global scope de los CSS, de las clases de CSS, haciéndoles más fácil de manejar a través de diferentes archivos. Esto podría ser. Provee una forma de hacer nuestras clases de CSS que solo funcionen localmente o haciendo un scope de los componentes por defecto. Esto habilita una mejor modularidad y reducir el riesgo de conflictos de estilos. Esta me parece que es la correcta. Automáticamente comprime los archivos de CSS. Eso no es cierto. Entonces vamos a ver si esa era. Sigamos. Ahora se nos pregunta o vamos con el subtema que es lo del CLSX que es una función utilitaria que nos va a permitir a nosotros aplicar estilo condicional. No lo vamos a hacer acá. O sea, aquí no está el ejemplo para que lo hagamos. Simplemente se nos pide que abramos el status.tsx y lo analicemos por acá. Aquí ya tenemos la función utilitaria que de nuevo esto no viene en next. Ustedes tienen que instalarlo, pero aquí está el CLL CLSX y se utiliza de esta manera. Tenemos esta función que recibe X cantidad de argumentos donde esos argumentos pueden ser un string, puede ser un objeto y dentro de esos objetos si ustedes regresan true, entonces se va a aplicar este estilo que tienen por acá. Si esto es true, se va a aplicar este estilo. Si esto es true, se va a aplicar este estilo. Lo cual es bien conveniente y bien fácil de utilizar. Una de las ventajas de hacerlo de esta forma es que cuando ustedes usan estas clases o esta función utilitaria o mejor dicho, si ustedes no la utilizaran y dijeran, ah, bueno, yo puedo hacer esto mediante mi, qué sé yo, un ternario, por ejemplo, tenemos una condición y luego tenemos el otro valor. Si ustedes lo hicieran de esa manera, no necesariamente va a funcionar bien porque en Tailwind cuando se haga el build de producción va a verificar qué clases ustedes están utilizando de Tailwind en algún componente para hacer un tree shaking de todo lo que ustedes no ocupan de Tailwind. Pero si ustedes no lo utilizan, posiblemente esas clases que están en alguna condición de JavaScript no se van a aplicar. Es algo difícil de explicar, pero ustedes técnicamente para que las clases sean parte de su bóndol de CSS tienen que usarse y esto se va a encargar de que se puedan utilizar. Ok, sigamos viendo por acá. Es tiempo, pero una pregunta. Dice que busquemos por CLSX en nuestro editor de código y miremos qué componentes son los que están usando el CSS, los clases incondicionales. Ya sabemos que el status.tsx es 1 porque estoy en él y qué otra página o qué otro componente lo está utilizando. Entonces, vamos a analizarlo. Presionamos Control Shift F o Command Shift F y busquen CLSX en su editor de código. Vamos a minimizar el package.json. Tenemos en el botón .tsx ahí hay uno. Tenemos en el Invoices tenemos aquí lo estamos usando pero está comentado. No se preocupen por estos errores es que este archivo todavía no existe. Luego tenemos por aquí el class name en pagination y también en status que es ahora donde estábamos. Entonces, tenemos status, pagination breadcrumbs laided invoices y el botón. Entonces, vamos a ver qué soluciones hay. Status, pagination. Este de aquí es porque aquí ya vemos pagination. Luego tenemos table y aquí pareciera que el table no está siendo usado así que esa no es y table no tampoco está ahí. Entonces, es esa de ahí. Otras formas de aplicar estilos o soluciones de estilos también pueden ver cómo configurar sas o .sss también librerías de estilos como Tailwind perdón, como emotion, style components y pueden verlo adicional. Pero con esto ya terminamos nuestro capítulo 2 en el que sigue nos va a tocar hablar sobre optimización de fuentes y optimización de imágenes y por qué es importante hacerlo. lo veo en ese video. ¡Gracias!